Toma 8. Toma 8. Toma 8. Toma 8. Este secreto se irá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borrachos de amor me quedé dormida. Nadie sabrá que en tus brazos borrachos de amor me quedé dormida. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borrachos de amor me quedé dormida. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Nadie lo sabrá, lo sabrá, yo no lo diré, lo diré. Te estoy buscando. Nadie lo sabrá, yo no lo sabrá, yo no lo sabrá, yo no lo sabrá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.